Al montar la valla me encontré con que era muy difícil meter las tablas. En parte porque ajusté demasiado la longitud de las tablas, y en parte también porque parece que la ranura quedó un poco estrecha en algunas zonas. Así que esta ranura la voy a anchear un poco con la fresadora usando una fresa recta. Y también voy a recortar unos milímetros la longitud de las tablas. Voy a usar mi fresadora con su guía lateral. Tengo que poner el canto de la guía en el bordillo que me queda entre el poste y el listón. Así que la base de la fresadora me queda en el aire. Pero si meto debajo esta chapa de marquetería de mi guía para fresar círculos, compenso prácticamente la diferencia de altura. Así que atornillo la chapa de marquetería a la base y pongo la guía lateral. Intento regular la posición para fresar unos 2 milímetros en la parte superior del listón, ya que me da la impresión de que ese listón se curva ahí hacia el interior. Creo que mejor voy a probar a ajustar la fresadora en el otro extremo, de forma que la fresa no llegue a tocar el listón. Y aprieto los pomos, para dejar fija la guía lateral. Ahora compruebo que en la parte superior la fresa queda sobre la madera, con lo que sí que parece que el listón quedó ahí algo metido hacia adentro. Separo un poco la fresadora a un lado y la bajo hasta que la fresa toca la madera en el fondo de la ranura. Bloqueo la fresadora y ajusto el tope de profundidad que está del otro lado. Y ya puedo fresar el listón, intentando mantener la guía apoyada contra el otro listón. Lo que no resulta fácil al estar la guía encima de ese bordillo que queda entre el poste y el otro listón. Quedan un par de zonas donde parece que la fresadora se desplazó hacia afuera, así que la paso otra vez. Y aún la paso otra vez más. Esta vez sí que quedó la superficie lisa. Solo tengo que eliminar ese pequeño reborde que me quedó en el fondo. Lo corto en vertical metiéndole en la esquina del formón. Y con el formado más estrecho lo levanto. Lijo un poco la esquina superior y lijo el interior de la ranura. También voy a recortar un extremo de las tablas machimbradas. De todas menos de la que forma parte de la viga inferior y de la que está encima de esta también sujeta con pernos. Uso la guía para cortes a 90 grados con la sierra circular, que me permite ser bastante preciso, ya que solo quiero eliminar algo así como un milímetro más que el grueso del disco. La guía para cortes a 90 grados. Me queda lijar todas las superficies que corté. Y aplicar las dos capas de tinte. Y ahora las tablas machimbradas entran bastante bien. Si no vistes como hice esta valla de madera, tienes todo el proceso de fabricación en mi blog, enredandonogarage.com. Y allí también puedes ver como hice esas dos mesas de trabajo que ves a los lados, además de muchos otros proyectos. Y allí también puedes ver como hice esta valla de madera.